¿Qué es el resumen de voltajes que tenemos en distintos países? Es decir, pueden ser distintos valores, ligeramente distintos, pero eso se cumple en todos los países. Entonces, cuando nosotros hablamos de caída y tensión dijimos que tenemos que controlar que la atención que llegue al usuario final esté máximo al 95% de la atención nominal, dependiendo de la normativa de cada país, 95% de la atención nominal en el punto de entrega al usuario, por normas internacionales. Si la concesionaria nos pide que sea caída de tensión 3%, estaríamos hablando de que debe llegar 97% de la atención nominal. Eso es lo que tenemos que garantizar al momento de hacer los cálculos. Entonces, los cálculos que desarrollamos son bastante conocidos en cuanto a que haya tensión. Lo que nosotros vamos a tener es esta representación de una red, una red eléctrica, donde tenemos la carga y la línea, la línea, vale decir, pues, los vanos, los conductores antes de llegar al cliente final. Entonces, en la línea tenemos una reactancia que es lo que va a producir, o sea, acá hay una impedancia, perdón, una resistencia y una reactancia y esto es lo que va a producir la caída de tensión en la línea y eso es lo que tenemos que calcular. Vamos a ver cuánto de caída de tensión o cuánto de pérdida de voltaje se produce en este tramo, de manera que garanticemos la tensión nominal, la tensión de acuerdo a lo normalizado con la caída de tensión normalizado en el punto de entrega al usuario final. La fórmula básica de cálculo de caída de tensión en un sistema resumido como el que estamos viendo aquí es esto de acá, K por I por L, cuando el cálculo lo hacemos por corriente. Entonces, I es la corriente que hay en el circuito, L es la longitud de la línea y K es lo que conocemos el factor de caída de tensión. Entonces, el factor K depende de la impedancia de la línea. Para sistemas trifásicos, el K se calcula con esta ecuación, raíz de 3 por R, que es la resistencia, por cos phi, el factor de potencia, más el X, o sea, la reactancia, por el seno de phi, o sea, el ángulo del factor de potencia. Sistemas monofásicos, igual K, igual 2 por resistencia, por cos phi, más la reactancia, por seno de phi. Lo que notamos en esta ecuación es que si bien la ecuación de cálculo de caída de tensión es bastante simple, este factor K depende de la impedancia de línea. Y la impedancia de la línea, ustedes saben que puede variar y depende, pues, la resistencia depende del conductor. Si el conductor es de menor calibre, menor resistencia, mayor calibre, mayor resistencia. Si la temperatura de diseño cambia, la resistencia del conductor cambia. Entonces, esta resistencia puede variar dependiendo de las condiciones de diseño y dependiendo de las características propias del conductor, o sea, del material. La reactancia depende de la geometría, de la geometría, de la configuración de conductores. Entonces, en un proyecto podemos tener distintas configuraciones de conductores. Por ejemplo, conductores preensamblados, conductores autoportantes, conductores que van en fases independientes. Entonces, estos valores de impedancia pueden variar de un proyecto a otro, pueden variar dependiendo del modelo de diseño. Entonces, ahí tenemos que hablar ya de la geometría. Entonces, nosotros podemos tener geometrías distintas. Por ejemplo, si tenemos este modelo de estructuras, media tensión, aquí tenemos distancias entre fases. Entonces, esto es una geometría, hay una distancia entre conductores y eso origina una reactancia en esta configuración geométrica. Si tenemos una red compacta como el que mostramos en esta otra figura que está a la derecha, igual, estos conductores tienen una distancia distinta de lo que hay en este caso. Entonces, acá la reactancia va a ser distinta que en esta geometría. Lo mismo si hablamos en baja tensión. Acá, por ejemplo, tenemos conductores autoportantes. Acá en esta figura pueden ver, acá tenemos conductores autoportantes o preensamblados. Entonces, ahí va un cable guía y los demás van enrollados sobre el mismo cable guía. Prácticamente están juntos, pero tienen una distancia entre conductores de fase, de todas maneras, distancias pequeñas. Entonces, eso define la geometría o el espaciamiento entre conductores. Entonces, la reactancia para este modelo va a ser distinta que para un modelo donde tenemos fase independiente en baja tensión. Acá, por ejemplo, tenemos baja tensión. Esto de aquí es baja tensión, es fase independiente, pero es distinto a esto de aquí que es conductor autoportante. Entonces, puede ser el mismo calibre de conductor, pero la reactancia va a ser distinta. Lo que quiero, en resumen, explicarles es que para el cálculo de caída de tensión, si bien la ecuación que nosotros hablamos es bastante simple, K por I por L, este K puede variar, no es un valor constante. Incluso si hablamos del mismo conductor, si la condición de diseño en un lugar es temperatura de diseño 40 grados, la resistencia va a ser distinta. Si en otro lugar es 50 grados, esta resistencia va a ser distinta para el mismo conductor. Entonces, necesitamos actualizar estos cálculos para hacer nuestro proyecto. La ecuación para el cálculo de la resistencia o la corrección es esto de aquí, es bastante conocido. Y entonces, con esta ecuación se hace el cálculo, la actualización de la resistencia. Bien, entonces, todo este análisis lo hacemos con un software. Claro, lo podríamos hacer en Excel, usualmente muchos hacemos en Excel y actualizamos el cálculo, pero la idea es hacer ese diseño de manera simplificada con un software. Entonces, acá por ejemplo tenemos una red compacta, es un modelo de red compacta, es un modelo de red de baja tensión en fase independiente. Entonces, para cada caso, pues las reactancias pueden ser distintas. Bien, entonces, la idea es hacer ese diseño o ese cálculo con un software. Bueno, la teoría del cálculo de la reactancia es bastante amplia, podríamos hablar toda una clase completa sobre eso. Entonces, este es el caso típico de los circuitos de fase independiente, donde para calcular la reactancia necesitamos la distancia media geométrica. Entonces, esta distancia puede ser, de repente, 10 centímetros o 20 centímetros. Pero si hablamos de una red autoportante, estas fases están prácticamente juntos. Entonces, la distancia entre fases ya no va a ser 20 centímetros. De repente será 2 centímetros o 1 centímetro, dependiendo del calibre del conductor. Entonces, este valor va a ser distinto. Un poco reforzando el tema. Este es el caso de conductores autoportantes. Entonces, en conductores autoportantes, prácticamente las fases están juntos. Pero hay una distancia, de todas maneras, entre fase y fase. Y esta es la distancia que necesitamos para hacer el cálculo de la reactancia. Bueno, ese cálculo lo podemos hacer con el software. El software que vamos a usar para hacer esa aplicación es este de aquí, el DirectCAD. De hecho, en las bases de datos de conductores, cuando ustedes vayan a las bases de datos de conductores, en el software, por ejemplo, para un conductor de este tipo, en los datos del conductor ya se define la resistencia del conductor, la temperatura para la cual nos dan esta resistencia, que normalmente es 20 grados, según datos del fabricante, y la reactancia. La reactancia, la reactancia depende de la geometría. El conductor autoportante tiene un definido de la geometría según su calibre. Entonces, acá se define la reactancia para las fases de servicio doméstico y para las fases de servicio de alumbrado público. Entonces, estos son los datos básicos que necesitamos en el software, en el del conductor. En el software ya vienen estos datos. Entonces, el cuadro que aparece abajo se recalcula automáticamente. ¿Por qué? Porque el fabricante me da a 20 grados, pero si mi diseño es 40, este valor va a ser recalculado. Aquí está el factor K. Entonces, este factor K, el software lo calcula. No tienen que calcularlo ustedes, solo tienen que definir estos datos. Aquí lo hemos puesto como referencia. Pero en el diseño del proyecto cambian ustedes esta temperatura a 40 y automáticamente el software recalcula estos valores. Ponen a 50 y automáticamente recalcula estos valores. Entonces, ¿dónde se define esta temperatura para el diseño? Aquí en configuración, cuando ustedes van a... En configuración, vamos a ver, aquí está en diseño, baja tensión, configuración, aquí en la pestaña diseño. Pero aquí se definen varios datos de configuración, ¿no? Y aquí van a encontrar en la parte superior de la pestaña la opción que dice temperatura de diseño. Entonces, ahí es donde ustedes cambian. Cambian a 50 grados y se actualiza el cálculo automáticamente para los conductores que están asignados para el proyecto. Esto es en baja tensión. Lo mismo en la capa de media tensión. Si voy a hacer el cálculo en media tensión, también podemos actualizar esto. Entonces, basta que yo actualice en baja. Si yo actualizo aquí, voy a actualizar acá. Ya se cambió también para baja tensión. Entonces, el software trabaja con una temperatura de diseño para la misma red igual para baja y media. O sea, utiliza el mismo valor tanto para baja y media tensión. Y con este valor hace la actualización de los factores de caída de tensión que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Bien, entonces, eso como una introducción teórica del concepto de caída de tensión. Una vez que hacemos el diseño de la red, acá yo estoy presentando ya un diseño de red. Ustedes van a apreciar aquí en la parte final de cada cola un valor que dice caída de tensión. Si yo agrego una cometida en cualquier punto, digamos aquí. A ver, esto se deberá actualizar. A ver, perdón. Vamos a agregar otros elementos. Aquí, por ejemplo. Bueno, este valor se debe estar recalculando. Vamos a revisar. A ver, este valor se recalcula automáticamente cuando uno va agregando elementos de diseño en la red. A ver, algo está pasando aquí. Ahí se recalculó. Si notan, el valor cambió. Vamos a agregar más valores. Y se va actualizando. Se va actualizando cada vez que voy agregando una carga. Ahora, ¿por qué no se actualiza inmediatamente cuando agrego una carga? Acá hay un detalle que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un cálculo como si el sistema fuera balanceado. Pero en realidad, si ustedes notan aquí, voy a cambiar. Voy a cambiar aquí para mostrar las fases. Mostrar fases de las cargas. Voy a aumentar aquí a cuatro. Ahí está. Entonces, si ustedes notan aquí, cada carga tiene una fase. Esto está conectado a la fase T. T, T, R, T, R, R. Entonces, no todas las cargas están conectadas de manera equilibrada a cada fase. Por lo tanto, la corriente va a ser distinta en cada fase. Ese es el sistema normal. Voy a mostrar aquí cómo van los flujos de corriente para que podamos apreciar un poco más ese detalle. Fíjense en este nodo, por ejemplo. Tenemos aquí una corriente de 29 amperios, 39, 21 amperios. Voltios 217, 217, 218. Entonces, el análisis que hace el software es fase por fase. Y la caída de tensión que está mostrando aquí en cola es de la fase más desfavorable. Entonces, si yo conecto una cometida a una fase de menor caída, aparentemente no cambia la caída porque sigue mostrando la caída de la fase donde hay mayor caída de tensión. Es por eso que no se actualiza inmediatamente. Entonces, este cálculo que se hace es, digamos, más preciso porque está haciendo el análisis fase por fase. ¿Qué pasaría si yo hago un sistema de cálculo como el cálculo típico que desarrollamos como el sistema fuera balanceado? Entonces, aquí en el software, en la configuración, hay una opción que dice modelo de cálculo eléctrico. Por defecto dice sistema desbalanceado. Yo quiero simular como un sistema balanceado. Lo que hacemos en Excel asumiendo que toda la red es balanceada. Entonces, fíjense aquí la caída de tensión 3.69. Supuestamente, esta es la caída de tensión. Acá ha subido, pero en otros vanos va a bajar. En otros vanos va a ser menor. ¿Por qué? Porque está asumiendo que en todas las fases tenemos caída de tensión igual. Lo cual no es cierto. Tenemos caída de tensión, sistema desbalanceado, sistema balanceado, perdón, sistema desbalanceado, 7.22. Entonces, los resultados son distintos. O sea, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque cada carga está conectada a distintas fases. Aquí en la simulación, en este circuito, hemos hecho una simulación para una red trifásica. Hemos puesto colas monofásicas en muchos casos. Acá, por ejemplo, hay una red monofásica de dos hilos. Acá también. Entonces, para poder hacer la simulación, hemos hecho de esta manera. Entonces, es distinto hacer el análisis con una red, con una red simulando que fuera sistema desbalanceado o simulando como si fuera un sistema balanceado. Lo más preciso y lo más real, diría yo, lo que mejor se aproxima a la realidad es el sistema desbalanceado. ¿Por qué? Porque ahí analizamos de acuerdo al comportamiento de la corriente en cada fase, de acuerdo a la cantidad de cargas que están conectadas a cada fase. No sé si hay alguna consulta. A ver. A ver, acá hay unas preguntas. Me dicen, José Arce, la frecuencia en todos los países mencionados. Bueno, en el caso de Perú, la frecuencia es 60 Hz. En Brasil también creo que es 60 Hz. No sé si en Paraguay creo que es 50 Hz. No en todos los países es 60, pero normalmente es entre 50 y 60. No todos los países es 60 Hz. Entonces, seguramente esta pregunta viene por el tema de la reactancia, porque la reactancia también depende de la frecuencia. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la reactancia, también podemos actualizar el cálculo cambiando la frecuencia de la red. De hecho, aquí en las bases de datos del conductor, aquí en la base de datos del conductor, ustedes pueden entrar. Perdón, vamos a ir acá. Aquí en cálculos hay una opción que dice cálculos de parámetros de baja tensión. Entonces, ustedes pueden, aquí está eso en la opción cálculos, parámetros de baja tensión. Pueden seleccionar el conductor que están utilizando. Cambian la frecuencia y recalculan la reactancia para este conductor, para la frecuencia de su país. Pueden cambiar la frecuencia, la geometría y todo eso, y pueden actualizar el cálculo de los factores de caída de tensión. Bueno, primero la reactancia y con eso ya el software hace el recálculo de los factores de caída de tensión. A ver, hay otra pregunta aquí. ¿La temperatura es la que se toma para la condición de máxima temperatura? Sí. En el caso de redes de baja y media tensión, es la temperatura que se toma como la máxima temperatura. Normalmente, en redes de baja y media tensión, eso es normalizado por cada empresa eléctrica. Por ejemplo, en Lima, en Perú, la empresa Edelnor utiliza, o Enel, en este caso utiliza 50 grados como temperatura de diseño. En el caso de electrificación rural, el Ministerio de Energía y Minas, para proyectos de electrificación rural, recomienda 40 grados como temperatura de diseño. Entonces, es la temperatura máxima que se usa para ese cálculo. ¿Cuándo se debe utilizar el sistema balanceado y modelo desbalanceado? Bueno, el modelo balanceado es lo que clásicamente nosotros usamos en Excel, porque es fácil analizar y como que tenemos 40 cometidas y que las 40 se distribuyen de manera simétrica en toda la red. Eso es lo que asumimos. Y entonces, divido 40 entre 3 y la tercera parte va a cada fase. Y aplico la ecuación directa de cálculo de caída para el cálculo de corriente, ¿no es cierto? Entonces, eso hacemos como modelo aproximado, porque hacer un análisis detallado es muy complicado de manera manual en Excel. Entonces, el modelo balanceado hacemos cuando queremos hacer diseños a cálculos aproximados. Entonces, asumimos que la tensión es tensión de fase entre raíz y 3, perdón, el voltaje entre raíz y 3. Cuando hacemos el cálculo por potencia, asumimos que la potencia en cada fase es la tercera parte y ya está. Entonces, es el modelo aproximado. Cuando tenemos red trifásica, modelo trifásico aproximado, la tercera parte de la carga y la corriente de fase sería esto. Pero cuando el sistema es desbalanceado, eso no ocurre. Entonces, pueden haber fases que están más sobrecargadas porque hay más carga. Y aparentemente, el transformador puede estar balanceado, pero si una fase está sobrecargada, el transformador va a tener problemas porque hay un exceso de corriente en esa fase. Entonces, lo ideal, lo más recomendable es hacer el diseño con sistema desbalanceado porque eso nos permite ver con mejor detalle cómo está trabajando nuestro transformador en cuanto a la asignación de cargas en cada devanado. Entonces, lo más recomendable es hacer el análisis con sistema desbalanceado porque eso me da mayor precisión del resultado que tengo de corrientes en cada fase, sobre todo para el transformador. ¿El software servirá para circuitos subterráneos en caso de un sistema eléctrico para una ciudadela cerrada? Sí, de hecho, el software tiene un modelo de diseño de red subterránea. La semana anterior que hicimos Webcast, hicimos precisamente el Webcast sobre diseño de redes subterráneas utilizando el DirectCAD. El video tutorial lo deben tener por ahí. En todo caso, el video que grabamos deben tenerlo. Le vamos a pedir que le compartan a sus correos para que lo tengan también. La tecnología de redes compactas existe en Perú, Eric, ya nos me pregunta. En Perú no todavía no se está aplicando las redes compactas. Hay casos muy escasos que he visto en la selva, en algunos cuantos vanos, también en costa para cruzar algunas avenidas por un tema de espacio. Pero no está normalizado todavía el uso de redes compactas en Perú. Sin embargo, en Colombia es usual, las redes compactas es natural, las redes de 34.5. En media atención se desarrollan en redes compactas, en Brasil, Paraguay, en parte de Ecuador también. Entonces, muchos países ya tienen normalizado el uso de redes compactas, porque eso permite el uso reducido de espacio en la distribución de redes. Es un poco más costoso, sí, pero es más ventajoso en cuanto al, digamos, al impacto ambiental, sobre todo. En todo caso, para acercarnos más a la realidad, para realizar un diseño, ¿es necesario configurar un sistema desbalanceado y así tener un cálculo aproximado? Sí. La respuesta es sí. O sea, lo más real, lo que mejor se aproxima a la operación real de las redes es el sistema desbalanceado. El software incluye las constantes de Carlson. Acá creo que se refiere al tema de la deformación del conductor por efecto mecánico. Que entiendo que creo que se refiere a eso. Para calcular la flecha del conductor cuando aumenta la temperatura o disminuye la temperatura. Que entiendo que es eso, ¿no? No estoy muy claro. Pero si esa es la pregunta, el software tiene una opción para hacer cálculo mecánico-conductor utilizando la ecuación de la catenaria. Entonces, ya no necesita un modelo gráfico o referencial. Hace el cálculo exacto con el modelo de catenaria. Solamente hay que definir las hipótesis. En un sistema 440-220 usamos conductores 2x25. Si tengo en la cola 1x16, ¿qué sistema corresponde a usar? Supongo que la pregunta viene si uso el sistema desbalanceado o balanceado. Igual, usaría el sistema desbalanceado. Porque una parte de la red es de dos fases, ¿no? Pero parte de la red va a ser monofásica. Y de hecho, aquí en la red tenemos ese caso. Acá, por ejemplo, en esta cola hemos puesto una red monofásica. Bueno, voy a cambiar todo esto. Vamos a cambiar aquí el conductor a una red monofásica. Entonces, esta red es monofásica. Y esta red está trabajando con una sola fase. Si se da en cuenta, todo este tramo tiene solo la fase T. En cambio, los otros tramos se utilizan RST. Entonces, esto es como una carga en la fase T para todo el sistema. Y esto va a hacer que todo el sistema se desbalancee con respecto al transformador. Porque acá ya no puedo repartir cargas entre RST. Todos estos se asumen en una sola fase. Entonces, incluso si yo quisiera mejorar el balanceo, podría cambiar todas estas fases a un sistema de repente R o T. Entonces, hay una opción incluso en el software donde me permite hacer cambio de fases. Cambiar fases. Aquí está. Yo puedo ir aquí a este punto. Hago doble clic. Y cambio todo este tramo a la fase R o a la fase S. Entonces, eso ocasionalmente me podría ayudar en balancear el sistema. Y eso a su vez me va a generar un cambio en el cálculo de que haya tensión. Porque las corrientes en la fase S van a aumentar. Y en la fase T van a disminuir. Porque hay menos carga. Y eso finalmente se va a reflejar en el transformador. Entonces, eso es el balanceo de cargas. O sea, las corrientes van a depender de cómo estén conectadas las cargas a la red. Hay una pregunta más. A ver, las constantes de Carson se utilizan para tener la impedancia real por efecto de los conductores en la disposición geométrica. Ah, bueno. No, no, no. En todo caso, sí. La pregunta que me hicieron antes no lo respondí bien. En todo caso, acá me dicen. La constante de Carson se utiliza para calcular la impedancia real. No, no. El software no incluye esto. El software es el cálculo de las impedancias en función a la geometría que tiene definida en las bases de datos. Entonces, claro, la pregunta me dicen. Claro, para la capacitancia e inductancia. El software tiene estos valores. No, actualmente no hace esto. El software no hace este cálculo. Es más, no toma en cuenta lo que es capacitancia. Básicamente toma en cuenta la inductancia. ¿Por qué? Porque normalmente en redes de baja y media tensión, fundamentalmente se analiza la inductancia y la resistencia. Sí he visto en Colombia, por ejemplo, que las normativas de algunas empresas eléctricas recomiendan que deben tomar en cuenta el factor capacitivo. Pero ahorita el software básicamente toma en cuenta, por lo menos en esta versión, la parte inductiva y la parte de resistencia. Bien. Entonces, estábamos hablando del balanceo de cargas que se produce aquí. Si bien es cierto, aquí en el diseño de esta red hemos hecho el diseño asumiendo estas demandas. Hay una demanda tipo A600 y una demanda tipo B1200. Entonces, hemos hecho el diseño con estas demandas. Y de hecho, si ustedes van a cualquiera de estas cargas, estos están conectados con distintas fases seguramente, pero aquí está con 60 vatios. 60 vatios por lote. Pero hay cargas especiales como este de aquí, que tiene una demanda distinta. Esto, por ejemplo, tiene una demanda de 4 kW. Y está conectado a una fase T. Ahora, esta carga, asumiendo monofásico. Pero esta carga podría ser trifásico. Entonces, yo defino esta carga como trifásico. Y se recalcula las corrientes. ¿Por qué? Porque las demandas se han redistribuido y se recalculan las corrientes en las fases. Esto se recalcula, los valores cambian automáticamente. Porque en principio esto era monofásico, es 4 kW en una fase R. Si yo distribuyo esa carga en tres fases, lógicamente la corriente va a variar y se va a ir equilibrando el sistema. Entonces, en nuestro diseño vamos a tener pues combinaciones de cargas trifásicas, monofásicas, cargas de distintas demandas, etcétera, etcétera. Dependiendo de la variabilidad que podamos tener en nuestro proyecto. Y finalmente, eso es lo que va a originar mayor corriente o menor corriente en algunas fases. Y vamos a tener la caída de tensión en cola. Los criterios típicos que usamos para corregir la caída de tensión. Lo fundamental es cambiar la fase o cambiar el calibre del conductor. Es lo más típico que usamos. Entonces, por ejemplo, acá tengo una caída de tensión de 6.7. Para disminuir, lo que podría hacer es colocar aquí en el eje principal un conductor de mayor calibre. Entonces, voy a cambiar aquí a un conductor ya no de 16, sino de 35. En todo el circuito. Ya cambié. Y se actualizó el cálculo. Entonces, aquí la caída de tensión es 1.95. Porque para toda la red te he puesto trifásico. Está demasiado bajo ya. Entonces, para optimizar mi red a partir de este nodo. Acá hay una carga especial. Entonces, a partir de este nodo hacia adelante, voy a cambiar a un conductor solo de dos fases. Para optimizar el uso de conductores. Dos fases. Dieciséis. De aquí para adelante. Ya está. La caída de tensión 4.95. Y estamos cumpliendo con los requerimientos técnicos. Entonces, una forma de corregir o mejorar la caída de tensión, o lo que llamamos regulación también, en algunos países llamamos regulación, es cambiando el calibre del conductor. Y las alarmas que aparecen aquí son los que me indican en el software de que no estamos cumpliendo con el límite de caída de tensión. Acá tenemos un caso similar. Aquí la red es 3 por 25. Y aquí en cola no estamos cumpliendo con la caída de tensión. Está muy alto. Entonces, probablemente, haciendo un cambio similar, voy a cambiar aquí a 3 por 35. En el eje principal. Cambié en el eje principal. Mejoró la caída de tensión en esta cola. Acá todavía tenemos problemas. 5.25. Todavía tenemos problemas. Tendría que hacer un conductor de mayor calibre. Ahora, hay países donde ya tienen establecido el calibre de conductor máximo que pueden usar. Entonces, si ese es el límite, bueno, habrá que aplicar otras soluciones. Pero la solución típica es cambiar el conductor. Primero. Ahora, cuando hacemos el balanceo de cargas, también la caída de tensión puede mejorar. Cuando se equilibra la distribución de cargas, si hay una fase que tiene mucha corriente, y cuando disminuye esa corriente, de hecho, la caída de tensión va a disminuir. Entonces, el balanceo de cargas también es una forma de mejorar un poco la caída de tensión. No es la primera solución, pero puede ayudar en muchos casos. ¿Cómo veo cómo está el sistema? Aquí en el menú cálculos hay una opción que dice balance de cargas. Aquí pueden ver ustedes el resumen del sistema para cada transformador. En este ejemplo, solo estamos trabajando con un transformador. Y aquí tenemos el resumen. Fíjense ustedes, en la fase R tenemos en total conectados 20.49 kilowatts. En la fase S, 15.5 y en la fase T, 17.3 kilowatts. En total es 53 kilowatts y hay un desbalance de 32% prácticamente. O sea, el máximo desbalance que vendría a ser, pues, entre este valor y este valor. El mínimo desbalance, que sería el mínimo desbalance entre estos dos valores. Tenemos que cuidar de que el máximo desbalance no supere lo que nos establecen las normas técnicas. Las normas internacionales nos recomiendan de que el desbalance máximo debe ser 20% para los transformadores. Si los transformadores normalmente están diseñados para trabajar con un desbalanceo máximo del 20%. Y eso hay que cuidar. Y eso es lo que debemos procurar en el diseño. Si hay alguna pregunta. Hay una pregunta que me hace Arturo. Si se reubica el centro de transformación. Esa es otra opción también. Cuando tenemos una red grande y no cumple. La que hay atención es reubicar el centro de transformación. Esa es otra pregunta. Por ejemplo, yo podría decir este. Digamos, ya no tengo solución para alimentar estas cargas. Por más que cambio cuando esto ya no se resuelve. Entonces, podría llevar todas estas cargas a otro transformador. Entonces, no me bastaría esto de repente y yo llevo a otro transformador. Entonces, parte de esta red podría llevar a otro transformador. Por ejemplo, voy a suponer que desde acá, aquí hago el corte. Corto el circuito de la red aquí. Ya está. Entonces, toda esta red lo voy a alimentar con otro transformador. Solo para el ejercicio voy a asumir que tengo aquí otro trafo. Voy a asignar un transformador por aquí cerca. Digamos, un transformador por aquí cerca. Y hago la conexión. Y hago la conexión de este transformador a este nodo. Voy a hacer un pequeño trazo. Un pequeño trazo para poder hacer la conexión. Ya está. Hice un artificio para hacer la conexión. Entonces, acabo de alimentar todas estas cargas con otro transformador. Entonces, esa sería otra alternativa que usualmente hacemos también cuando tenemos redes muy grandes y no podemos cumplir con la caída de tensión. ¿Es conveniente variar el TAF del trafo? Esa es otra alternativa. Aquí hay una pregunta que me hace Marco. Es conveniente cambiar el TAF del trafo. Es una alternativa también, pero normalmente esto de cambiar el TAF del trafo se aplica para redes existentes. O sea, la idea es que cuando hagamos el diseño y la instalación del trafo, el trafo trabaje bien el TAF cero. Y ya como una reserva, cuando hay crecimiento de la red y aumento de la demanda, y por ese efecto la caída de tensión aumenta, entonces recurrimos a esta opción de cambiar el TAF del trafo. Es una opción, pero normalmente se recomienda ya para redes existentes. El software puede hacer eso, sí, lo puede hacer. Entonces, de hecho, por ejemplo, supongamos que en esta red yo voy a cambiar la demanda. Digamos que aumentó la demanda de las redes. Entonces, voy a cambiar la demanda aquí en el proyecto. La demanda tipo A ya no va a ser 600, sino aumentó a 1.500. Y esto aumentó a 2.500. Y aquí ya tenemos problemas. Caída de tensión. O sea, hemos aumentado la demanda. Fíjense aquí, las redes ya tienen 1.500 vatios por lote. Entonces, estamos simulando esta misma red en otro escenario, con otra demanda. El cambio lo hace automático el software, cuando hacemos el cambio de demanda. Entonces, esta red ya existe, ya está instalado. No voy a ir a cambiar este conductor. Entonces, lo que puedo hacer aquí para salvar ese tema es ir al transformador. Y aquí en el trafo hacemos cambio del TAP. Vamos a hacer regular el transformador, 2.5%. Fíjense aquí, en este cuadro dice, en la condición normal la tensión de salida es 3.80.2.19. La nominal es 3.80.2.20. Entonces, cuando cambio a 2.5, la tensión de salida en baja tensión aumenta a 2.24. Está por encima de la nominal. Y esto está permitido porque la caída de tensión regulada es más o menos 5%. Entonces, aquí estamos por encima. Ya está. Al hacer ese cambio, fíjense aquí, ya la caída de tensión bajó. ¿Por qué? Porque la tensión aquí de llegada, aquí la tensión es 0.222.29. 210.97. Entonces, hemos mejorado la caída de tensión cambiando el TAP del transformador, o sea, actuando sobre la regulación del trafo. Normalmente los trafos vienen con opción de regular hasta 5%. Entonces, esa es una alternativa que se puede aplicar también respondiendo a la pregunta de Marco, pero normalmente eso se hace ya para redes existentes, o en todo caso, como lo que estoy mostrando, para simular el comportamiento de la red en otros escenarios por crecimiento de demanda. Hay una pregunta de Américo, me dice, ¿qué tan válido es validar o variar el TAP del transformador para solucionar el problema? ¿O el cálculo se debe realizar con tensión nominal en casos de redes muy extensas? Bueno, en realidad el cálculo se hace cuando hacemos redes de baja tensión, se diseña con valor nominal, pero asumiendo que el transformador está en TAP 0. Esa debe ser la condición inicial. Y ya, como dije, el TAP se debe dejar como reserva para cuando haya crecimiento de demanda en el futuro, cuando ya la red está operando. Entonces, el análisis se hace en condición normal. Y ahora dice, ¿se debe calcular con la tensión nominal? Ese es un tema interesante. Aquí nosotros estamos calculando con la tensión nominal, y aquí en el software hay una opción también, que dice calcular los cálculos eléctricos. Debemos desarrollar considerando la tensión nominal. Cuando dice, solo desde los transformadores, entonces aquí el software asume que es la tensión nominal. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Esta es mi red. Y esta red, acá hay un transformador, viene de una media tensión. Y la media tensión, en este caso, acá he conectado este nodo, digamos que tiene 22.9. Pero todos sabemos que la red de media tensión puede ser muy extensa, porque es parte de otro circuito mucho mayor, y de repente, pues, en este punto, en este nodo, hay caída de tensión. De hecho, hay caída de tensión, media tensión, y no llega a la tensión nominal, sino más bien llega a la tensión, digamos, 22.7, o la caída de tensión. Entonces, la tensión que llega al transformador ya no es 22.9, sino 22.7. Por lo tanto, la tensión en baja, la caída de tensión en baja, ya no es 220, ya no es nominal, ya es 217. Entonces, lo más real para el análisis de las redes sería tomar en cuenta la caída de tensión en la media tensión. Es el caso más despavorable. Y esto va a hacer que haya mayor caída de tensión en la baja tensión, porque todo se traslada. Fíjense acá, tenemos más problemas. Entonces, el cálculo que nosotros hacemos, suponiendo que vamos a hacer el análisis solo desde la baja tensión, o sea, acá, calcular solo baja desde el transformador, también es un cálculo aproximado, porque estamos asumiendo que el trafo se autorregula y que siempre va a salir la tensión nominal, lo cual no siempre es cierto. Hay, de hecho, actualmente transformadores que se autorregulan, pero lo ideal es que hagamos el análisis en el caso más crítico. Entonces, el caso más crítico es eso, donde el cálculo lo hacemos considerando la caída de tensión de media tensión que va a afectar aguas abajo a la baja tensión y asumiendo un sistema desbalanceado. Esos son los casos más críticos, más desfavorables y eso es lo que nos va a garantizar que nuestro análisis sea más real o más preciso respecto a los sistemas aproximados que sería el sistema balanceado o asumir el cálculo solo del transformador hacia abajo. Eso creo que responde a la pregunta que me hacía. ¿El software puede calcular cortocircuito? Muchas concesionarios lo solicitan. Bueno, la versión actual no está calculando cortocircuito, pero sí estamos, seguimos trabajando nosotros en implementar más opciones de cálculo. También va a dar un ejemplo de diseño en línea de media tensión por el tiempo no me va a dar tiempo de hacer un cálculo de media tensión pero voy a cargar un archivo que tengo por ahí de cómo tenemos la media tensión. A ver, vamos a ver si tenemos aquí un archivo de diseño de media tensión. De hecho, en un proyecto de red podemos tener redes de media tensión extensas. Acá estamos asumiendo una red de baja tensión pero si nosotros vamos a trabajar por ejemplo en Ecuador o Colombia las redes son principalmente media tensión y la baja tensión son vanos bastante cortos. Entonces, el análisis que se hace ahí es principalmente media tensión. Vamos a ver si tenemos aquí algún ejemplo de media tensión. Acá, por ejemplo, tenemos un proyecto media tensión bueno, este es un proyecto de red de baja y media tensión donde el circuito de media tensión es bastante amplio. Tenemos un punto de diseño que hay un recorrido grande y acá hay una media tensión. A ver, vamos a ver tensión nominal vamos a poner aquí 22.9 y a ver, vamos a ver cómo está el cálculo de caída tensión, cálculos de caída tensión. cálculo de caída tensión está desactivado. Bueno, creo que los datos de las estructuras no están bien definidas aquí, pero en todo caso en este mismo proyecto que estamos desarrollando lo que pasa es que hay que tener cuidado con el diseño de las redes de media tensión. Acá mismo, por ejemplo, yo podría prolongar esta red, esta misma red podría prolongarlo y podría hacer una simulación de la media tensión. Voy a tratar de simular una red de media tensión en este mismo punto y aquí vamos a agregar otro transformador y voy a tratar de mostrar un cálculo de caída tensión en media tensión. Ahí está. Acá tenemos la caída tensión en la red de media tensión. Los voltajes son relativamente, o sea, las caídas de tensión son relativamente bajos, son en voltios, entonces a veces no se nota mucho el porcentaje de caída tensión. Entonces, en una red, realmente una red de distribución se combina baja y media tensión y el análisis podemos desarrollar en baja y media tensión. Aquí lo que he hecho es tratar de hacer una simulación rápida, pero las baja tensión en este proyecto solo están conectados al transformador 1. El transformador 2 lo he puesto solo como ejemplo. ¿Se puede mejorar el sistema con un banco de capacitores? A ver, la pregunta, me avisa cuando esté... Ah, bueno. ¿Se puede mejorar el sistema con banco de capacitores? Bueno, de acuerdo a los criterios de diseño sí se puede mejorar con banco de capacitores. Es un criterio que se usa para poder mejorar la tensión, o sea, para la regulación o sobre todo en media tensión cuando tenemos redes grandes usamos reguladores o usamos capacitores. El software no está simulando en ese caso si no está regulando, no está simulando los capacitores, pero claro, en la práctica sí se puede hacer eso, pero como les digo, el software sí no está simulando este tema. El software realiza el cálculo de caída de tensión con retorno por tierra MRT. En realidad este cálculo en media tensión depende, como les decía al principio, de la reactancia de la red. Entonces, hay un modelo de cálculo de reactancia para sistemas con retorno por tierra y eso lo calcula el software. Si la estructura que están usando es tipo MRT, el software hace cálculo automático. Aquí ustedes pueden ver cuando mostramos la caída de tensión media tensión, aquí ustedes podían ver el factor K. Entonces, el software ha calculado automáticamente este factor K basado en la geometría de la estructura, calcula la reactancia y tomando en cuenta la resistencia de este conductor, calcula el factor de caída de tensión. Entonces, eso mismo hace cuando la estructura es MRT, pero para eso aquí en las configuraciones hay que definir unos parámetros que nos recomiendan, necesitamos la resistibilidad del terreno, es un dato de entrada para calcular la reactancia para sistemas MRT. Entonces, hay que definir este valor adecuadamente y con eso hace el software el cálculo de la reactancia para sistemas MRT. Entonces, la respuesta sería sí, hacer ese cálculo para decaída de tensión o reactancia para sistemas MRT. el software permite la caída de tensión con tramos de diferentes conductores. Sí, de hecho, eso es lo que hemos hecho aquí en la simulación. Aquí hemos utilizado conductores de 3x16, aquí está 3x35 en este tramo y acá 2x16 en este mismo tramo creo que en la parte final, acá en este mismo tramo por ejemplo están 2x25 a partir de acá hacia adelante hemos cambiado entonces pueden combinar todos los tipos de conductores que consiguieran para el proyecto de acuerdo a sus requerimientos más, podríamos combinar diseño de redes aéreas con redes subterráneas hasta este cierto punto puede ser aéreo la otra parte puede ser subterráneo entonces se pueden hacer todas las combinaciones que sean necesarias de acuerdo a los requerimientos de nuestro proyecto. Bien, yo quería mostrarles en la parte final el balance de cargas cómo se hace el balanceo de cargas entonces estábamos hablando de este tema ¿no? del balanceo de cargas acá teníamos un desbalanceo de 39% para el transformador 1 y las normas nos recomiendan máximo 40% perdón 20% una forma de corregir esto es cambiar la conexión de las cargas especiales este es el resumen de las cargas especiales son las cargas de mayor demanda si en este resumen puedo apreciar que la mayor demanda está conectada a la fase S y a la T y la menor conexión está en la fase T entonces voy a cambiar parte de las cargas de la S a la T podría empezar por esto de aquí y ya está ahora la S tiene mucha carga la que tiene menor carga es la T vamos a buscar este de aquí ya está o sea solo hago un doble clic aquí cambio la conexión entonces he conectado a la fase T el taller 2 y el colegio también la fase T y fíjense el desbalanceo ha disminuido a 15.19% de hecho todavía la S sigue sobrecargada entonces otra forma es hacer el ajuste aquí de conexiones como tenemos sistemas monofásicos y trifásicos es probable que aquí sea un poco difícil porque pueden haber tramos muy largos de una sola fase por ejemplo pero vamos a hacer el intento si no vamos ya al plano entonces voy a cambiar parte de las cargas de la fase S a la fase T vamos a hacer el intento parte de las cargas digamos que aquí de la fase S voy a quitar 4 cargas 5 cargas 4 cargas y dejamos 11 y las vamos a sumar acá acá sería también 11 no no me permite porque seguramente hay tramos largos de la fase S a ver voy a tratar de cambiar acá voy a dejar 2 aquí y aquí aumentamos a 13 ahí si cambió entonces hemos reducido un poco más el desbalanceo 10.25 este cambio lo hace automático el software hacer cambio en el diseño entonces de esa manera podemos ir ajustando un poco más el desbalanceo de hecho aquí ya estamos por debajo del 20% ya puede ser aceptable este resultado entonces con esto estamos mejorando la operación del transformador porque es lo que hay que cuidar que las corrientes sean balanceadas en el desbanado final otra forma de cambiar podría ser lo que les comenté hace un momento por ejemplo todas estas cargas están en la fase R entonces todas estas cargas podría cambiar por bloque o en todo caso podría cambiar de manera unitaria ya en el plano de acuerdo a mi balance tengo mayor carga conectada en la fase R voy a bajar algunas cargas de la fase R y de la fase S a la fase T por lo menos uno de cada uno ok entonces uno de la R voy a bajar a la T de acá por ejemplo esto de aquí lo voy a cambiar a la T ya está y esta S también lo voy a cambiar a la T eso ya es un ajuste mucho más específico ya es un poco más tedioso pero también puede mejorar fíjense desbalanceo 1.62% o sea que ahí hemos logrado un desbalance de cargas óptimo o sea mínimo entonces estas son las opciones que nos permite esta herramienta de poder tener un diseño optimizado en cuanto al cálculo de caída de tensión y balanceo de cargas en nuestras redes de distribución los reportes de caída de tensión lo van a encontrar aquí reporte de caída de tensión y este reporte lo pueden exportar a un formato en Excel y aquí les muestra la caída de tensión nodo por nodo esto para cada tramo para cada circuito para el circuito 1, 2, 3 entonces esto lo pueden exportar a Excel y todo ese resultado lo pueden tener en un formato para presentación como parte del informe de diseño de ingeniería bien no sé si tenemos alguna consulta a ver hay una consulta de Américo me dice el software permite variar la distancia entre fases de mi red o tiene modelos propios distancia entre fases supongo que se refiere a la geometría de las estructuras normalmente eso si esa es la pregunta depende del modelo de estructura entonces aquí tenemos las bases de datos si hablamos de baja tensión voy a cargar un caso típico por ejemplo de esta normativa a ver aquí está entonces estos modelos estas distancias entre fases dependen de las estructuras que usted va a emplear esto de aquí es una normativa de Ecuador donde estos están definidos de acuerdo a la normativa de Ecuador entonces estas distancias ya están definidas y esto está cargado en el software si usted puede modificar si de hecho lo puede modificar lo puede modificar cuando quiera por ejemplo acá tengo geometrías en media tensión estos modelos entonces este modelo está definido para esta normativa pero si yo quiero personalizar podría ir también aquí y cambiar las coordenadas de los puntos de engrape de los conductores y con eso ya estoy cambiando la geometría estoy personalizando mi estructura y en consecuencia eso va a tener pues parámetros distintos entonces si se puede modificar y se puede modificar la distancia entre fases si uno quiere personalizar las geometrías igual en los conductores y los conductores de baja tensión cuando nosotros íbamos aquí aquí a cálculo de actualizar el parámetro entonces aquí tengo este conductor tiene datos definidos de distancias entre fases digamos un conductor trifásico acá tienen datos ya definidos que vendría a ser la geometría pero si usted quiere puede modificar estos valores y con esos valores recalcula y tendría un nuevo parámetro tiene una nueva reactancia digamos voy a cambiar aquí 2 2 2 entonces ya cambia la reactancia en consecuencia ya estoy personalizando los parámetros de este conductor entonces si se pueden hacer esos cambios en el software el software aplica para alta tensión no el caso que estamos hablando está orientado principalmente para redes de distribución baja y media y media tensión si hablamos de alta tensión en alta tensión también hacemos cálculos de caída de tensión o flujos de potencia lo que pasa es que ahí ya tenemos que tomar en cuenta otros factores como es la capacitancia aquí aquí como les dije hace un rato lo que estamos tomando en cuenta son principalmente resistencia e inductancia entonces en alta tensión ya hay que tomar en cuenta otros factores y para eso ya se hace cálculos de parámetros eléctricos tomando en cuenta sistemas o sea cálculos eléctricos para alta tensión entonces esto está orientado principalmente para redes de distribución diseño de redes de distribución baja y media tensión bueno no sé si tenemos alguna consulta más ya el tiempo se nos ha ido claro que con la cuarentena que tenemos creo que todos tenemos un poco más de tiempo pero bueno hay actividades que también tenemos que desarrollar si hay alguna consulta más por favor me lo envían para poder hacer la consulta para poder responderlo en todo caso este video se está guardando y seguramente en el transcurso de la tarde o de repente mañana temprano le van a enviar el enlace para que puedan ver o repasar el video el día de mañana se está desarrollando un curso un tutorial un tutorial de cuatro horas dos horas cada día sobre el uso del software sobre el manejo del direct cat está orientado específicamente para personas que van a usar el software por primera vez que no tienen todavía práctica en el manejo del software los interesados pueden registrarse seguramente les van a mandar un porqueror los enlaces el costo es un costo simbólico de 50 soles o 20 dólares incluye certificación es un curso un poco más amplio incluye incluso trabajos prácticos y también incluye que le van a dar el software para que puedan desarrollar la aplicación práctica que forma parte del curso entonces yo les dejo con Jenny para que les dé algunos alcances adicionales sobre las actividades de mañana muchas gracias por su participación voy a pasar si acá Alfredo me da una consulta el software es bastante completo bueno el software tiene desarrollo de 16 años mejor dicho tiene 16 años de desarrollo constante la primera versión que se publicó fue prácticamente en el año 2003 2004 que ganamos el primer premio sobre el desarrollo de este software que solamente estaba orientado para desarrollar proyectos de electrificación rural con normativa peruana en el tiempo se ha ampliado se incorporó más opciones la versión que estamos comentando está orientado a trabajar con cualquier normativa de cualquier país tanto redes aéreas como redes subterráneas y también diseños en redes de baja tensión y media tensión de manera simultánea con todas las combinaciones que puedan hacer y seguimos desarrollando y agradecemos mucho a todos los usuarios quienes nos colaboran con información con observaciones con recomendaciones y eso es lo que hace que sigamos trabajando en este tema Armando Cruz me pregunta ¿se puede agregar un poste al software? sí al software se pueden agregar postes todo eso se hace aquí en bases de datos no hemos hablado de bases de datos hoy día pero hay un tutorial específico de manejo de bases de datos donde usted puede agregar nuevas estructuras en las bases de datos acá hay opciones puede agregar directamente en el software o puede agregar de manera masiva desde un archivo Excel aquí están los soportes pueden agregar soportes pueden definir las simbologías que usen para su soporte de acuerdo a su normativa local entonces todo eso lo pueden hacer en el software los conductores acá están conductores subterráneos igual pueden editar pueden agregar nuevos conductores los factores de callete los factores de corrección de corriente para redes subterráneas la semana pasada hablamos de sistema transformadores aquí hay una base de datos de transformadores que depende de cada normativa por ejemplo aquí voy a cargar normativa codensa tenemos otros modelos de transformadores y ustedes pueden cargar transformadores de su propia normativa en un archivo Excel de manera masiva y pueden crear su propia base de datos y guardarlo en el software entonces el software es bastante abierto permite que el usuario pueda hacer todas las cooperaciones que quiera por ejemplo luminarias acá tenemos luminarias igual pueden manejar simbologías distintas para las luminarias que se adapten a sus a sus normativas y la siguiente versión que estamos publicando pronto va a estar activo incluso esta opción donde se exporta el diseño de las redes estas redes a un archivo compatible para ser insertado directamente a Largis se puedan llevar directamente a un sistema de información que o referenciado eso ya va a incluir la siguiente versión que estamos publicando ya muy pronto y seguramente vamos a hacer también una presentación vamos a tratar de aprovechar estas cuarentenas que tenemos para hacer esa presentación de cómo llevar el diseño de las redes a un sistema de georreferenciación a tipo archivo de manera directa acá me preguntan podría tener bueno si eso le va le voy a con Yenic seguramente le va a dar los alcances para que les comparta las tutoriales de versiones de hecho creo que están publicados en nuestro canal de YouTube los webcasts que hacemos están publicados porque son webcasts gratuitos están en nuestro canal de YouTube ustedes pueden entrar al canal YouTube Aves Ingenieros ahí van a encontrar los videos de las charlas anteriores bueno entonces le voy a pasar el control a Yenic para que ella continúe haciéndoles a la Gracias.